Buenos días. Vamos a comenzar la rueda de prensa con Samu Costa, cuando queráis preguntas. Samu, primero, enhorabuena. Yo creo que son las felices, ¿no?, las que están viviendo, para haber renovado hasta el 2019, por lo menos, el Camino de María, porque está en Abasco, en Portugal, marcando un gol. No todo el mundo puede decir eso, ¿no? Sí, primero, buena tarde a todos. Obviamente estoy muy contento por la renovación. Es bueno sentir que el club se cree en mí, el club tiene esperanza en mí y le gusta mi trabajo y mi carácter, entonces es importante y con la selección es un sentimiento de lo buen trabajo que estoy haciendo y hay que mantener, hay que mantener el mismo camino, humilde y trabajando. Conociéndote de Samu, esa renovación, más que es una parte de felicidad la que sientes, pero eres capaz de echártela como una responsabilidad también, ¿no? Tú todo lo transformas también en ese gen competitivo que tanto has demostrado siempre, ¿no? La confianza que te han dado la quieres demostrar también en que no se han equivocado, ¿no? Sí, el club te da cosas, pero también tiene que dar al club, tiene responsabilidad siempre, entonces yo estoy preparado para responder de la menor manera que es trabajando y con mis divisiones, ya está. Samu, haciendo balance de tus dos temporadas más los seis partidos, lo has jugado todo. Son 40 partidos la primera temporada, 40 la segunda y hasta el momento seis encuentros. Yo creo que en ese balance me imagino que estás enormemente satisfecho. Valóranos cómo estás viendo tu etapa en la Unión Deportiva de la Almería. Sí, creo que estoy mejorando mucho desde que llegué. Ha pasado dos entrenadores y los dos me ha puesto a jugar. Creo que eso enseña que le gustan en mi trabajo, gustan como juego, es importante sentir esa confianza. Pero nada, yo no podría mejorar sin la ayuda de mi compañero y toda la persona que me ayuda todos los días. Samu, buenas hombres, debutaste con la selección de Portugal, sub-21, marcaste un gol, ampliaste el contrato hasta el año 2029. ¿Estás viviendo tus mejores días, al margen del ascenso primera, desde que llegaste a la Almería? ¿Estos son tus mejores días? No, para mí son días que es normal. Puedo hacer un mal partido, un buen partido, hay que mantener siempre. Son días felices que estoy, pero ha tenido un mucho buen momento aquí en la Almería. Dos preguntas, Samu. No sé si con el contrato que es hasta el 2029, si te ves o te hace especialmente ilusión algún día portar el brazalete de capitán. Sí, ser capitán es una gran responsabilidad, pero tenemos dos capitanes que son dos personas que el club los respeta mucho y los jugadores, que son César y Fernando, y son dos personas que hay que respetar. Son dos personas más viejas, entonces yo no quiero quitar ese puesto a ellos. Y la segunda pregunta es, todo viaje, cuando uno no tiene la expectativa, tiene como una idea, ¿no? El viaje y el sueño de primera división, los seis partidos que has disputado por el ambiente, por el tipo de rival, ¿ha estado a la expectativa? ¿Era más de lo que esperabas? ¿Era así un poco más decepcionante? ¿Lo que tú esperabas de primera división, cómo lo estás saboreando este sueño por el que tanto has luchado? Yo creo que ya no es ningún sueño, ahora es la realidad y hay que trabajar para se mantener aquí. Obviamente que es más difícil que la segunda, el equipo aquí, si hace errores, puede marcar gol con mucha más facilidad. Hay que mantener el mismo camino, somos el mismo equipo que estamos en el segundo, un equipo trabajador, humilde, que le gusta jugar al fútbol. Samu, en relación un poco con la pregunta de Carlos y pensando ya en el siguiente partido, el viernes vais a visitar San Mamés, que es un poco el campo icono y sinónimo de estar en primera división. ¿Qué crees, por qué claves crees que pase el partido para que podáis hacer frente a un equipo que en su campo sobre todo tienen un gran apoyo a sus aficionados? Sí, va a ser un partido muy difícil sin duda, un gran estadio, un gran ambiente, pero estamos preparados, el camino para ganar es trabajar todos juntos, hacer bien el plan que el míster nos ha dado y hacer lo mismo. Eso de los goles, que no atacamos, no creamos ocasiones, eso va a pasar. Tenemos un gran jugador en ataque y los goles van a salir, seguro. Samu, de momento, el virus FIFA no ha atacado a la Unión Deportiva de Almería. Yo diría que incluso le ha venido bien. Han marcado Tugu, han marcado el Bilal Toré, han marcado Ramazani, Babis vuelve a jugar y además buscando la final de la Liga de Naciones. Es síntoma ahí, yo te pregunto, de que la Unión Deportiva de Almería, pese a que parte de la afición pueda tener dudas, en realidad lo que tiene es una buena plantilla, ¿cómo lo valoras? Es bueno, los jugadores que van con su selección a hacer goles y buen partido, enseñan la calidad que tenemos en esta plantilla. Y si hay dudas de que esta plantilla no es capaz de se mantener aquí, dentro del club no hay duda ninguna. Sabemos la plantilla buena que tenemos, los grandes jugadores que tenemos, jugadores jóvenes y que queremos mejorar siempre. Entonces la plantilla, a mí ver y a ver de mi compañero, estamos muy satisfechos. Samu, hace ya unas cuantas semanas te pasabas por rueda de prensa y te preguntaba yo si te veías muchos años jugando en la Unión Deportiva de Almería. Claro, todavía no habías renovado hasta 2029. ¿Tienes ahora un poco más claro tu futuro en el Almería? En fútbol nunca tiene claro tu futuro. Tengo un contrato aquí con Almería y pienso solo día a día, pienso en mi próximo partido y quiero ayudar. No pienso qué va a pasar aquí a diez años, no. Eso no pienso. ¿Paco? ¿Paco? Vamos. Samu, tuviste una situación rara con la afición de Almería, echaste el balón hacia atrás. La gente te evitó y tú mandaste a escallar a la afición. Luego la semana siguiente tuviste ahí un altercado con Rodrigo Eli. Y viste perdón en Instagram. Con la afición, ¿qué le dices a la afición de esa situación? Está ya olvidada, está aparcada. A ti la gente aquí te aprecia. Pero esa situación... Primero, no ha pedido perdón a Eli en Instagram. Pusiste junto, ¿no? Una foto y pusiste junto. Sí, estamos juntos. Pero con Eli y con todo mi compañero estamos todavía, no hay problema ninguno. Y lo que ha pasado, para mí ha pasado. Yo respeto a toda la gente. Creo que nadie fuera del club, la persona que me conocen y que hablan conmigo en la calle. Siempre hablan que soy un chico que respeta y que habla bien. Entonces, estoy pensando solo en mi trabajo, en ayudar a equipo. En el próximo partido no pienso eso que ha pasado ya. Samu, si no tengo mal entendido, en noviembre hace ya los 22 años. Es decir, que ya no va a poder ser más Internacional Sub-21. ¿Crees que podrás dar pronto el salto a la absoluta de Portugal si continúas con esta progresión? Sí, es mi objetivo, como es claro, llegar a equipo principal de Portugal. Y estoy trabajando y sé que voy a llegar con mi trabajo y con mi humildad. Si salgo de mi camino, ahí no llego. Samu, de lo que aprendéis o del trabajo que hacéis con vuestra, en este caso, con tu selección, con Portugal, tanto Obavich o Ramazani con sus países, ¿qué creéis que podéis aportar de lo que aprendéis con vuestra selección aquí al equipo de Almería? Yo creo que aquí aprendemos mucho, entonces yo creo que más al contrario, que tú llegas a la selección y haces muchas cosas que el club te enseña. Y también aprendes ahí, juegas con grandes selecciones. Entonces, experiencia que gana, partido, jugar partido y puede llegar aquí con confianza. Si se hace bien ahí, llega con confianza y puede hacer bien aquí. Samu, una recurrente. Hoy un España-Portugal, buscando una final, ya le diga Naciones. Dime cómo lo ves. Y otra, el carácter. Yo te identifico a ti como un futbolista con carácter, que muchas veces es lo que le pedimos a la Unión Deportiva de Almería, que tenga carácter en primera división, porque van a ser partidos tremendamente competitivos, como por ejemplo el que tenemos frente al Athletic Club de Bilbao. Me gustaría que me hablaras primero de cómo ves el partido de selecciones y la necesidad de que el carácter que tú tienes lo puedas transmitir también a tus compañeros. Sí, sobre el partido de hoy, va a ser un gran partido, un partido que las personas deben mirar. Y nosotros, jugadores, podemos siempre aprender muchas cosas mirando lo mejor. Y qué gana en Portugal, para mí ya está. ¿Y sobre cuál es la segunda pregunta? El carácter. ¿Crees que el carácter que tú tienes es lo que debe asumir también el equipo de primera división? Sí, cada uno tiene su carácter. Tengo mi carácter y cada uno tiene. Creo que cada uno tiene que sacar la mejor versión de sí mismo en esta primera división. Y yo soy lo mismo desde que he llegado aquí. Soy una persona humilde, que trabaja y que sabe los caminos que quiero hacer. Y sé que mis compañeros son lo mismo. Son muy focados, fuera de campo hacemos un muy buen trabajo, descanso, alimentación. Somos muy controlados en eso y el equipo está siempre a tope. ¿Alguna pregunta más, Carlos? No sé si vas a quedar con algún compañero para ver ese partido especial. Y te quería preguntar también. Siendo portugués está Cristiano Ronaldo, ahora también Leo Messi. Lo han sido todo en el fútbol. Y ahora parece que cuando están dando un paso hacia atrás ya en sus carreras, como todo, como Roger Federer, como los grandes y las leyendas. Parece que son como blancos muy fáciles. Como que enseguida el fútbol se olvida de lo que han podido aportar, ya no digo esas estrellas, ese tipo de leyendas. Me gustaría preguntarte, como futbolista también, cómo lo ves. Que muchas veces paséis de lo mejor a lo peor y de que muchas veces estéis ahí en el centro del huracán. Sí, en fútbol la cosa cambia muy rápido. Pero lo que toca a esa leyenda creo que los futbolistas, pelo menos, no se van a olvidar. Yo, pelo menos, de Cristiano lo miro como un ejemplo. Ha sido un jugador que ha mantenido siempre a top toda la carrera y eso no es solo por calidad, ha sido por su trabajo. E intento leer y mirar cosas sobre él para poder aprender también. ¿Vas a ver el partido solo o has quedado algún compañero? No, voy a ver solo con mis amigos en casa y ya está. Samu, a la situación de tres jornadas seguidas perdiendo y sin hacer un gol, ¿qué etiqueta le pones tú? ¿Mal momento, crisis, bache? No, no hay crisis, no hay bache ninguno. No podemos hacer gol, pero vamos a hacerlo. Los jugadores saben lo que tienen que hacer y el gol va a llegar seguro. En tu gol con la selección, se ve que llegas a la frontal del área, no te lo piensas y golpeas y al final la pelota acaba dentro. ¿Aquí en el Almería te gustaría tener esa opción de llegar más al área y poder aportar también esa pegada que demostrarte tener? Sí, también estoy aquí para ayudar en eso. Sé que tengo buenas cosas en ataque, tengo buen golpeo y el gol seguro que va a llegar. Y es bueno saber que a pesar de estar ahí a una semana, que los compañeros en la selección se ven que confían en mí por mi trabajo, por las cosas que tengo. Y lo pasa a mí mismo en el club, los compañeros confían en mí y seguro que si el gol no llega, va a llegar a otro, pero yo me quedo igualmente feliz. ¿Vale? Pues gracias, Amón. De nada.